S.S.O.N.I. Obtener el emote o cualquier premio que escojas Número 1 tenemos el apartado de premios mayores En este primer apartado recuerda que tienes que seleccionar solo un objeto O sea técnicamente el día de hoy puedes elegir el emote a festejar El emote baile cromático que bueno muchas personas lo obtuvieron de forma gratuita Con el formato de TikTok de las recompensas O puedes estar consiguiendo el paquete Sherry Que bueno pues aquí te paso a mostrar las diferentes partes No es un aspecto nuevo recuerda que este es el aspecto reciclado Hay otra versión pero pues de igual manera este se ve bastante bien También tenemos el paquete de la comisaria Pues bueno tampoco se ve nada mal Está agradable pues bueno Estos serían como que el apartado de los premios mayores Aparte de todo esto tenemos un skin de AW con los siguientes atributos Solo tiene un punto de cargador y un punto de daño Y lo que viene siendo 10 vouchers Bueno pues aquí vas a decidir tú un premio mayor De este lado dice premios extras En premios extras pues bueno Guerrera no simplemente esta mochila Y aquí te paso a mostrar los diferentes niveles Pues bueno estos son los premios extras Premios más básicos Tenemos el machete del inframundo Este es un aspecto pues llamativo Y pues también tenemos un cambio de nombre Que bueno aquí escoge bien porque podría ser tu cambio de nombre Un poquito más elevado de precio En estos casos yo voy a elegir el emote y el machete Si o si nada más puedes elegir uno Aquí especifica que no se puede cambiar el premio mayor Una vez que tú seleccionas Cuidado ahí Bueno una vez que seleccionaste el premio mayor Y el premio extra pues recuerda que el evento va a durar 8 días Cuanto vas a estar gastando El primer giro va a ser de 9 Segundo de 29, 49, 199 El siguiente 399 Y el último giro estarás gastando 699 Y bueno pues aquí sacando la calculadora para que ustedes también vean En esta ruleta te gastarás un total de 1384 diamantes Esto es lo que vale girar toda la ruleta completa Pues si Recuerda pues el primer giro es el más económico El segundo de 29 Y recuerda que tiene el mismo funcionamiento de una ruleta mágica Pues bueno así funciona esto Esperemos que a ti te toque el premio mayor O sea el emote con 9 diamantes Y esto es lo que acaba de llegar para nuestra región Para la gente que comentó el video anterior Tenemos un saludo para Jessy G Para Calu Fuente ¿Cómo estás? Para Baby Herrera Para Meme Sí ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Para el Sergio Mae ¿Qué onda? Crack Para Alexa Bebé Para MuyXD Para Tumel ¿Qué rollo? Para Tiffany Para Juan Contreras Para Usuario PB Para Javier Osorio ¿Cómo estás? Para Hugo CDC Para Roberto Para Termi 1980 Para Electro González Para Gohan Black Y nos vemos en un próximo video